Cuando salió, creo que era la cuarta o la quinta edición española, que era un libro precioso, cuando lo recibí dije, bueno, tengo que ir a México a dárselo a Tina, porque... Y entonces hice eso, vine a no sé qué cosa, entonces compré una rosa a una señora que está ahí con flores y llevé mi libro y hice lo que fui a hacer. Llevé la rosa, que la otra vez se me había olvidado, soy así de desastre, y le dejé mi libro en la tumba. Para Ángel de la Calle, ilustrador y autor del libro Modotti, una mujer del siglo XX, hablar de Tina Modotti es recordar la lucha que ella banderaba, y más importante aún, hacerlo a través del lenguaje gráfico. Y la importancia de contar esta historia, por un lado es luchar contra el olvido, porque el mundo olvidó a esta mujer durante 25 años. Y por otro lado, porque contarlo es sacarlo a la calle y que camine contigo, y es mucho mejor caminar contigo, caminar con ella, quiero decir, caminar acompañado, que caminar solo. Mucho mejor, aunque solo también se camine uno con sus miedos y con sus deseos. Pero es bueno que te acompañe. Y contarla en cómic, porque el cómic es el lenguaje más maravilloso que ha inventado el ser humano, porque une el texto, la palabra, escrita con el dibujo, con la imagen. Que ya te digo que son dos lenguajes maravillosos y se juntan. Y porque me permitía personalmente dibujar sus fotos, dibujar los murales. En la presentación del libro que se llevó a cabo en el Museo de la Memoria Indómita, el autor reflexionó sobre el sentido autobiográfico inscrito en el libro. Me encontré cuando empecé a hacer el libro que no podía contar la vida, la historia, de Tina Modotti, si no contaba a la vez mi vida buscándola. Y eso era caer en la autobiografía, sin duda. Pero también es de alguna manera reconocer y apuntar que sus luchas son nuestras luchas. Que ella fue una mujer que combatió por causas justas bajo banderas posiblemente equivocadas, pero que sus luchas son las nuestras. Y su deseo de un mundo más justo es nuestro deseo. 16 años después de la primera edición de Modotti, una mujer del siglo XX, Ángel de la Calle habla sobre la vigencia de recordar la vida de quien fuera fotógrafa, artista, activista y luchadora social. La verdad es que el libro ha tenido mucha suerte, porque es un libro que apareció en la primera edición en 2003, ahora se publica en México, pues se ha publicado en 10 países y traducido a 7 lenguas. Y yo creo que sigue siendo actual y contemporáneo. Es una fotógrafa fundamental en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Pero no solo es eso, es también una mujer que tomó decisiones sobre sí misma y pagó por las decisiones que tomaba. Es también una artista, una gran fotógrafa, como decía, pero es también una militante por los derechos sociales. Es una feminista, que ella no se hubiera definido así, se hubiera definido como una comunista, pero que venía a ser en esa época lo mismo. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.